El cielo transforma el mar, en óxido del reflejo, en polvo del barro viejo, que se ahogó de no tomar. Su destino fue marchar, sembrando en la lejanía, en el viento que envolvía, el eco de su va y ven, quitándose de la sien, de un recuerdo que tenía. La piel en sudor mojada, como amante fiel del tacto, gota a gota rompió el pacto, que escurría en la mirada. Una acuarela callada, semilla en el entresuelo, que frota entre el desconsuelo. Como la lluvia a la hora, de la lluvia que demora, muriéndose desde el cielo. El polvón, como prisión, guardé en mis palmas de viento, con un lenguaje sediento. Me procuré una canción, que en años sin estación, tormentas vino a acalmar, a fuerza de recordar. Que cuando mi pecho abrió, toda el agua que corrió, fue de la ausencia del mar, fue de la ausencia del mar. Yo tenía mi cascabel, con una cinta morada, con una cinta morada. Yo tenía mi cascabel, y como era de oropel, y como era de oropel. Se le doy a mi prenda amada, para que juegue con él, ayer por la madrugada. Ay, como resumba y suena, ay, como resumba y suena, resumba y va resumbando, resumba y va resumbando. Mi cascabel en la arena.